Bueno, buenos días. Sí, buenos días. Mi nombre es Verónica Grefa. Yo nací el 19 de noviembre de 1984. Dentro de mis estudios académicos, bueno, hice la escuela primaria, una escuela que se llama Virginia Larenas, que era una escuela solo de niñas. En el colegio, estudié en el colegio Manuela Cañizares. En ese entonces ya era un colegio mixto, pero había muy, muy poquitos varones. Y una vez que acabé el colegio, dentro del colegio había especializaciones y yo seguí la especialización de físico-matemático. Una vez que acabé el colegio, ingresé a la Escuela Politécnica Nacional. Allí estudié Ingeniería Electrónica y Control y me gradué de la universidad en el 2008. A partir de eso, trabajé en diferentes sitios, en empresas, en un inicio que arreglaban equipos médicos y luego me incorporé a otra empresa que trabajaba en el área automotriz, que son los que diseñaban el sistema de rastreo de los vehículos, que es el sistema Chevistar. Y después de varios años, me fui a estudiar una maestría en nanotecnología en Inglaterra. Cuando regresé, ya mis intereses eran diferentes y me uní a la academia y ahora doy clases en la Universidad Internacional en la Facultad de Mecatrónica. Ingeniería Electrónica, ¿cuáles especializaciones y cuál es su especialización? Bueno, la ingeniería, en realidad la electrónica, es el estudio de cómo se mueven estas partículas que son los electrones en el átomo. Entonces, los seres humanos han logrado entender también esto que hoy en día utilizamos a través de conocer los electrones. Podemos diseñar diferentes cosas, diferentes dispositivos que nos permiten controlar luces, están dentro de las computadoras, dentro de las televisiones. Entonces, la ingeniería electrónica es cómo todos estos equipos que ya se han diseñado, los ingenieros los utilizan para dar un servicio a las personas, para mejorar realmente la vida de las personas. Entonces, de eso se trata la ingeniería electrónica. Dentro de la ingeniería electrónica hay muchas ramas. En la Escuela Politécnica Nacional, en ese entonces, se ofrecían tres ramas principales. Una era la ingeniería electrónica y redes, que se refiere a cómo hacen las redes de comunicación. Eso que en una universidad, en una escuela, en un colegio, nosotros tengamos internet para todos, eso lo hacen los ingenieros en electrónica y redes. Ahora, está la otra rama, que es en telecomunicaciones, que en cambio se refiere a los teléfonos, a las comunicaciones a través del celular y todas esas cosas. Y, bueno, es un poco más complejo, pero esa es otra rama. Y la rama en la que ya estoy, que es la electrónica y control, que se refiere a automatizar procesos, a cómo algo que nosotros hacemos manualmente, podemos mejorarlo, hacerlo un poco más rápido, a través de máquinas, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre la robótica, la mecatrónica y la ingeniería electrónica? Bueno, son ramas diferentes, ¿no? La electrónica es de estos pequeños aparatos y pequeños dispositivos que le dan, de alguna forma es como dar la inteligencia a las cosas, ¿no? Te permite controlarlas. La mecatrónica, por otro lado, es la unión de la ingeniería electrónica y de la ingeniería mecánica, porque los ingenieros electrónicos, una vez que tienes una máquina, dicen, ¿cómo puedo hacer que esta máquina trabaje mejor y no tenga que una persona, por ejemplo, mover algo, sino que yo le acople o le conecte un motor y que se mueva? Y solo le prendo un botoncito y digo, empieza a moverse algo. Eso hace el ingeniero electrónico. Pero el mecatrónico tiene la habilidad de construir la máquina desde la parte mecánica, diseñar qué elementos físicos debe tener y también a darle esa otra parte de inteligencia. Pero la robótica es una rama más específica de la mecatrónica. La robótica trata acerca de, también vas a tener un dispositivo como un robotcito, como los que ves en la televisión, por ejemplo, que es algo mecánico. Alguien conecta un palito y le pone un motor y logra que se mueva y se arman todas las estructuras que a veces se parecen hasta a nosotros. Entonces, pero lo adicional en la robótica es que tratan de darle un poco de inteligencia, de alguna manera, de que un robot pueda tomar decisiones. La mecatrónica y la electrónica no están tan enfocadas en que tomen decisiones, sino que hagan las cosas que tú les dices que hagan. Entonces, tú dices, yo quiero que esta máquina se mueva, detecta una luz y quiero que empiece a moverse un ventilador, por ejemplo. Entonces, le estás dando, puede hacer cosas, pero no toma decisiones, no aprende el sistema. Un robot tiene esas ventajas de que con el tiempo puede aprender cosas. Entonces, es más específico y es una rama dentro de la mecatrónica. ¿Qué le hizo tomar la decisión de estudiar ingeniería electrónica? Bueno, cuando estaba ya en el colegio, en ese entonces, como te mencionaba en un inicio, nosotros teníamos especializaciones. Entonces, tú podías escoger si eras bueno, decías lo mío, eso son las matemáticas y la física, o tal vez te gustaba más el área de la naturaleza, la biología, la química, o puede ser que te gustaban más las letras, ¿no? Como la parte social, la parte de historia, geografía, la literatura. Entonces, yo ya desde un inicio me di cuenta que a mí me gustaban las matemáticas y me resultaban fáciles. Entonces, y más bien las otras materias no me llamaba mucho la atención. No era tanto que me costaran, pero no las disfrutaba tanto como las matemáticas o la física, que sí me gustaba. Entonces, ahí escogí esa especialización en físico-matemático. Entonces, una vez que tú escoges eso, tienes que pensar, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer con esto o esto? ¿Para qué me sirve? Y ahí fue de gran ayuda, fueron de gran ayuda las personas que estaban a mi alrededor. Mi papá es técnico eléctrico, entonces él ya más o menos me contaba cómo era el trabajo que él hacía y me parecía muy interesante. Entonces, eso me ayudó también a que cuando ya acabara el colegio yo pudiera decidir qué quería, porque yo sabía que quería estudiar una ingeniería y que la única opción que tenía era ir a la Escuela Politécnica Nacional. Entonces, después de ver esto y el último año del colegio, nosotros recibíamos la materia de física y nos explicaban cómo funcionan los circuitos eléctricos. Entonces, me pareció muy fácil eso. Y dije, qué facilito que es esto, en comparación de las otras cosas que veíamos de la física. Entonces, dije, esto me gusta a mí y eso es lo que yo quiero estudiar. Y decidí estudiar ingeniería electrónica. Y ya una vez que empecé a estudiar, ahí me di cuenta de qué otras cosas había, ¿no? Porque en un inicio no entiendes todo lo que puede contener y luego vas aprendiendo y te das cuenta de qué tan complejo, qué tantas áreas hay, porque una ingeniería o una carrera no te va a dar todas las respuestas que vas a necesitar en tu vida profesional. O sea, no es que tú sales y dices, yo ya sé todo, pero sí te ayuda a entender qué de todas esas cosas que te enseñan es la que más te podría gustar y dónde tú podrías disfrutar más y desempeñarte mejor. ¿Qué tan amplio es el campo laboral para una mujer? ¿Has sentido diferenciación? ¿De qué manera? Hoy en día realmente las cosas, la ingeniería, la electrónica especialmente, diría yo, la pueden desarrollar hombres y mujeres. No hay una, no es que el uno tiene más habilidades que el otro, no. Porque muchas de las cosas que hoy en día ya hacemos, las hacemos a través de computadoras. Entonces, uno trabaja en una computadora y luego lleva eso a instalarlo o cosas así. Entonces, no es como que físicamente exigente, porque tal vez ahí podrías sentir que es más fuerte para uno que para el otro. Pero no le veo que hay una, que hay una diferencia entre ser hombre y ser mujer. Ahora, dentro de mi experiencia de si ha sido diferenciador ser mujer, diría que no mucho. O sea, no me he sentido como discriminada, pero sí es la forma en que, especialmente de las personas que ya son más grandes, tienen una forma de ver de cómo son las mujeres y cómo son los varones. Entonces, algo que sí he notado es que cuando tienen una empleada mujer, le dan otro tipo de responsabilidades, como hacer informes, escribir cosas, porque dicen, es que las mujeres son mejores escribiendo algo, por ejemplo. Y los varones como que son más flojos en esa área. Entonces, eso no les dan. Es como que sí hay que hacer un informe. Dicen ya, que la chica lo haga, porque de ley lo va a hacer muy bien, mientras que los varones son más flojos escribiendo. Ahí sí he notado eso de como que las mujeres deberían ser mejor escribiendo o redactando en lugar de los varones, y no necesariamente es así, pero es algo que ya la gente como que tiene en la cabeza. Dice, si hay alguien que escribir algo, es a la chica. Si hay que hacer un informe, es de ella la que hace, porque parece que en general las mujeres somos como más cuidadosas en la forma en que presentamos información. Por ese lado. ¿Qué actitudes debe tener una ingeniería electrónica? Bueno, cualquier ingeniería debería, o sea, en estas áreas, de las electrónicas, mecánicas, civiles, cualquiera de esas, requiere que te gusten los números, que seas buena con los números, que te guste la física, por ejemplo, y que tengas habilidades, se le conocerían como abstractas, es decir, que tú puedas ver un problema, y puedas interpretarle, y saber cómo solucionarlo. Esa diría yo que es la principal aptitud, tener realmente habilidades matemáticas, porque en eso se basa todos tus estudios, en que te guste esa área. Y realmente puede ser que no a todos les gusta, pero la mayor parte de personas sí tiene esas habilidades matemáticas, solo que no las desarrolla. Además de eso, una ingeniería requiere mucho compromiso, mucha disciplina, porque como son cosas nuevas que tú vas aprendiendo, es necesario que sea ese compromiso con uno mismo, de decir, si no entiendo, yo tengo que poder solucionarlo, y poder buscar información, y entenderla, y aprenderla, porque no todas las personas aprendemos igual. Una carrera universitaria, a todos nos enseñan lo mismo, pero no todos aprendemos igual. Entonces, a veces va a ser necesario, que puede ser que yo diga, con la clase no me es suficiente, tengo que ir a revisar un libro. Hay otras personas, en cambio, solo van a la clase, y ya están ahí. pero la ingeniería requiere eso, compromiso, que seas disciplinado, que te ajusten las matemáticas, y que seas constante, y que no te rindas. Eso también, que si encuentras alguna dificultad, busques alternativas para resolver esas dificultades. Creo que esas serían las principales actitudes. ¿Cuál es el lugar de trabajo, por ejemplo, en la construcción de una casa? ¿De qué manera optimiza recursos? Bueno, los ingenieros electrónicos en las casas, hoy en día está un poco más de moda, ¿no? Que tú tengas un ingeniero electrónico, tal vez, si quieres hacer que tu casa sea inteligente. Por ejemplo, con eso de que puedes tener desde tu teléfono, dices, desde mi teléfono voy a controlar que se abra una persiana, que se cierra una persiana, voy a controlar que tal vez la alarma de la casa, ese tipo de cosas dentro de nuestro hogar. Porque dentro de nuestro hogar no tenemos mucho diseño de ese tipo, ¿no? No todas las casas son así inteligentes, pero sí, sí se podría hacer. Pero también el lugar desde trabajo ya podría ser, ser en los otros sitios donde tú puedes trabajar cuando eres ingeniero electrónico, son en empresas o industrias, unas que se dediquen a automatizar cosas, o también en alguna empresa que quiera automatizar su producción. Entonces, hay ciertos trabajos que, como te mencionaba, a veces los hacen personas, pero para una persona es muy aburrido hacer algunas cosas. O sea, imagínate que te dijeran a ti que tu trabajo es que en una caja, por ejemplo, en una caja de 20 espacios, tú me apagas 20 botellitas. Imagínate, si tuvieras que hacer eso todo el día, para una persona es muy aburrido. Y no es un trabajo que requiera demasiada inteligencia de la persona, entonces no estás aprovechando las habilidades de la persona. Entonces, en lugar de hacer eso, le llamas al ingeniero y el programa, por ejemplo, un robot o algún proceso, y el robot hace esa tarea que es totalmente aburrida, pero el robot no se aburre, no es como una persona que con el paso del tiempo, al final del día dice, ya me cansé y no le puse bien a la botellita. El robot no tiene esa conciencia, y entonces va a decir, son 20 botellitas en una caja, y las pone, 20, siguiente caja. Y hace eso y no se cansa, por ejemplo. Entonces, de esa parte de cómo cambiar algo que hace una persona, que es repetitivo y que puede ser cansado para una persona, y que puede ser reemplazado por una máquina. Ahora lo haga una máquina. Esa es otra de las cosas que puede hacer un ingeniero electrónico. También están los ingenieros para revisar equipos que, los equipos, a pesar de que son máquinas y que se supone que funcionan bien toda la vida, dependiendo del uso, se van desgastando. Entonces, con el tiempo puede ser que tú tengas que arreglar algo, que tengas que dar mantenimiento. En esas áreas también trabajan los ingenieros electrónicos. ¿Ha diseñado y construido algún proyecto tecnológico? Sí. De hecho, una de las cosas interesantes también de la ingeniería es que tengas esa oportunidad, no solo de ver en un papel algo y decir, sí, aquí parece que va a funcionar, sino poder implementarlo. Entonces, algo que yo desarrollé y que fue mi tesis de cuando me gradué de la universidad, fue para un centro comercial. En ese entonces, el centro comercial del condado se iba a abrir. Entonces, nosotros, bueno, hicimos una tesis en pares, mi compañera y yo, y lo que hicimos fue el sistema de energía de emergencia del centro comercial. Entonces, puede ser tú tienes, imagínate un centro comercial que es demasiado grande y hay un montón de gente y tienes las escaleras eléctricas, tienes los ascensores, las luces. O sea, tienes un montón de cosas que están prendidas mientras el centro comercial está abierto. Si se llega a ir la luz, es terrible para el centro comercial quedarse sin energía, porque es un sitio que no tiene ventanas. Entonces, imagínate, quedaría todo a oscuras. Entonces, todos estos sitios, tanto centros comerciales como hospitales, por ejemplo, que también son sitios, los hospitales son más críticos, no se puede perder la energía, porque sí, ¿qué pasa si estás en una operación y se va la luz? Imagínate cómo sería, ¿qué haría el doctor así? ¿Se le va la luz y qué hace? Entonces, todos estos sitios que son críticos tienen unos equipos que se llaman unos generadores de energía. Entonces, una vez que se va la luz, estas máquinas se encienden y dan toda esa energía a todo este sitio, al centro comercial en nuestro caso. Entonces, lo que nosotros diseñamos fue este sistema. Teníamos los generadores, pero no tienes un solo generador porque es un sistema muy, muy grande. Teníamos tres generadores y esos generadores tenían que trabajar. Trabajar en conjunto para poder dar energía a todo el centro comercial. Entonces, se iba la luz, detectaba el sistema que ya no hay energía eléctrica, prendía los generadores, se aseguraba que todos estuvieran trabajando igualito y los ponía para que trabajen en conjunto y pudieran dar energía al centro comercial. Ese es el título oficial. Es del sistema automático de generación de energía de emergencia para el centro comercial del condado. Pero ese fue un proyecto que lo desarrollamos, que fue nuestra tesis y que nos denodó de mucha alegría, pero al mismo tiempo fue la primera cosa que implementamos porque habíamos acabado la carrera, pero a veces no tienes experiencia en esas cosas y cuando te enfrentas, el primer proyecto al que te enfrentas es el que te hace entender qué tan bueno puedes ser tú y qué habilidades debes seguir desarrollando y aprendes muchas, muchas cosas. Entonces, ese fue el más, el proyecto más grande que, que es como medio conocido y podría saber, entender cómo funciona. Muchas gracias, Ingeniera. Felicitaciones por su linda e interesante profesión. Muchas gracias, Melissa.